Hola amigos, estamos otro día más en Corazón de Puerco. Hoy haremos el tag de ¿Qué tan niño eres? Yo vi que la primera niña que lo hizo fue Gibby y ella tiene su canal de YouTube. Lo haré con mi primo Emilio y con Marian. Síganla también en sus redes sociales, ella también tiene blog. Se los presento. ¡Bye! Ella es Marian y me va a ayudar con el video. Vayan a seguir a mi cuenta de YouTube, que es maria3011. Y él es Emilio. ¡Hola! ¿Qué tan niño eres para subirte a un carrito del supermercado? ¿Qué tan niño eres para darte una marometa? ¿Qué tan niño eres para darte una marometa? ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Va! ¿Se puede así? ¡No! ¡No! ¡No, atrás para! ¡Ale, atrás! ¡Una! ¡Solo dos seguidas! ¡No, ya una! ¡No, dos seguidas! ¡No! ¡Dos seguidas! ¡Dos seguidas! ¿Qué tan niño eres para hacer que dos personas hablen entre sí desconocidas? Ya vamos a hablar. Yo le di a Marian el número de una tía y ella me dio el número de una amiga. Entonces cada quien les va a hablar y a ver si se pueden hablar entre sí. Espero que sí cantaste. Ponle el altavoz. ¡No! 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 ¿Cuál es según la criança? Bueno. ¿Bueno? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Te puedes ayudar, ¿eh? Ana. ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Qué tal niño eres para atopcar el timbre y echarte a correr? ¿Qué tal niño eres para echarte unas carreritas? ¿Qué tal niño eres para sacarte un muoco? ¿Qué tal niño eres para saltar de burro? ¿Qué tal niño eres para columpiarte y después aventarte? ¿Qué tal niño eres para columpiarte? ¿Qué tal niño eres para columpiarte? ¿Qué más miedo? A las 3 ¡Vamos! 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 ¡1, 2, 3! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Abrame el de las pasamanos! ¡Mandos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Número primero! ¡Número primero! ¡Mandos! 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 Agárrate 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 Ahora atura tus pies el del de frente Emilio Si no las atuco Ya nada sueltate Ya aquí te estoy agarrando Sueltate Agárrate Agárrate Yo me siento muy feo Agárrate Yo no quiero me da miedo Es que Me da miedo Agárrate 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 A ver, Mariana, grábale Y yo la agarro, grábale Ah, voy a llorar No me sueltes, eh Ya no quiero Saluda Agárrate de arriba Agárrate de arriba Ya ¿Qué tal niño eres para ponerte nariz y bigote de gato? ¿Qué tal niño eres para escalar un árbol? Eso es un poco de trampa pero no importa, voltea para acá, saluda, listo. ¿Qué vas a bajar, eh, Hilary? Que sí se puede. Digo, ¿y ahora cómo te vas a bajar? ¡No lo sé! A ver. Prueba superada con raspones y con mucha ayuda, pero... ¡Ahora no sé cómo va a bajar, veis! ¿Ah, no? Yo tampoco me voy a echar. Aparte ni hay pasto. ¡Ay, qué salto! Me chequé, no estaba alto. ¡Para tú, Jimé! Diablos, ¿por qué no pensé que iba a bajar? O sea, te dije que mejor en el otro, Jimé. Tenía razón. Ahorita tú te subes al otro pequeño. Es más difícil porque no tienes... Sí. Me vas a tener que llamar a los bomberos Rescaten al Rescaten al gato ¿Por qué no ves tu maquillaje? Resbalate ¿Por qué me subió mal? Ya no salgo Jim me está sufriendo Sí, sí, estoy sufriendo Amor, amor Miren como sufre Jim Amor, espérate, me voy a ir ¿Espérate? ¡Mi amor! Sí, espérate, espérate Agárrame ¿Ahora este pie? Ponlo aquí Ponlo aquí ¡Ay, vida! ¡Ay, vida lo que le pegó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡No le apoye al otro igual! ¡Ya! ¡Ya salta! ¡Ya salta! ¡Ya salta! ¡Ya no salto! Los sufrimientos de Jime ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal de Marian Y al mío Bye